¡Hola chicos! Hoy les voy a estar mostrando cómo hacer una tienda para peques. Ya saben que en Avatar aún no tenemos una, así que les voy a mostrar cómo hacerlo. Pero antes chicos, les quiero enviar un saludo a Lucy, su Lady, Ximena, Rodica y para Sarita la más bonita. Ahora sí chicos, yo estaba pensando que podíamos hacer la tienda acá, porque es el lugar como que más kawaii. Si se fijan hay muchos muñequitos, por lo menos acá está un unicornio, tenemos por acá esta estrellita, orejitas de conejo, este osito que está súper lindo. Yo lo que hice chicos, si se están preguntando dónde está toda la gente que normalmente está en esta tienda, pues ya les voy a mostrar. Miren esto, acá están todas acumuladas, porque de momento no las podemos sacar de acá de la tienda, pero las podemos guardar acá y no pasa nada chicos. Podemos hacer nuestra súper tienda bien cool. Ok, yo me he traído todas estas cositas, ya saben que las pueden encontrar bien sea en la escuela, también en el hospital. Allí pueden encontrar muchas cosas para peques, al igual que las cunitas, los peluches en el centro comercial. Y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer chicos es colocar todos estos botecitos. A ver, voy a colocarlos por aquí. Vamos a colocarlos mejor por aquí, porque del otro lado como si que no se quisieron colocar chicos. Entonces, voy a colocar estos botecitos aquí, así, que se vean muy 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 bonitos. Me encantan estos que son como así, como unos ositos bien lindos, bien cute. Así que los voy a dejar allí y vamos a seguir. Espero tener otro, porque lo podríamos colocar al final. De momento, vamos a seguir colocando chicos. A ver, acá tengo estos biberones, tengo peluches. Los peluches son importantes, porque siento que le dan como que más vida a todo. Por acá también encontré esta plantita. La pueden encontrar en la... ¿Cómo se llama? En la mansión. Allí la van a encontrar. A ver, vamos a seguir buscando. Por acá tengo estos peluchines. Voy a colocar estos dos aquí, porque se ven súper lindos. Este pancito me encanta. Al igual que este aguacate chicos. Vamos a dejarlo allí y vamos a continuar. Vamos a quitar primero todo lo pequeño, porque así nos va quedando más espacio. Oigan, miren, acá tenemos esto, pero ¿dónde los podemos colocar? ¿Será que se pueden colocar aquí arriba? ¡Sí chicos! Se pueden colocar. Ok, voy a dejar este y voy a colocar este otro. Por el momento solo encontré dos. Sé que hay uno más morado, pero no recuerdo dónde lo dejé chicos. Tú puedes colocar los tres. Yo de momento solo voy a colocar dos. Podemos encender estas luces y se ve todo más bonito. Miren, se encienden las luces. Ok, vamos a dejarlo así y vamos a seguir colocando los bolsitos. A ver, ¿dónde los podríamos colocar? Yo creería que aquí. Yo traje varios bolsitos. Estos, como les dije, los pueden encontrar en la escuela. A ver, ¿dónde están los demás? Yo traje varios. ¿Dónde los habré puesto? ¡Ah, miren! Acá están. ¡Ay, pero se salen todos los juguetes antes! ¡Ah, pero miren! Aquí está otro biberón. Aquí está esto chicos. Vamos a hacer algo muy curioso. Y es que vamos a empezar a soltar estos pañalcitos así y los vamos a colgar por acá. Voy a hacerlos así porque siento que todo se ve más lindo. ¡Miren esto! Se ve realmente como una tienda para peques. ¡Me encanta! Vamos a seguir colocando. Me encontré estos puffs en el estudio de Hip Hop. Los traje a ver qué podemos hacer con ellos porque siento que se ven súper lindos. ¡Ah, miren! Los podemos colocar allí en la entrada y allí si alguien se cansa se puede sentar. ¡Qué cool! ¡Me gusta, me gusta! Vamos a seguir colocando. A ver, tengo esto también que puede servir como para estar siempre en contacto con el peque. Es decir, para escuchar lo que está haciendo, si lloró, si necesita algo. Entonces, esto también lo vamos a colocar porque es súper importante. Ya saben, lo pueden tener para sus peques. Yo creo que traje dos, pero ahorita ya buscaré dónde está el otro. Es que siento que todo está junto, chicos. Por acá vamos a seguir buscando. ¡Ah, miren! Aquí está el otro. Lo encontramos súper rápido. Ok, allí. Vamos súper bien. ¡Ah, también encontré estas plantitas, chicos! Porque siento que estas plantitas hacen que todo se vea bien lindo. Voy a colocar esta plantita aquí. Bueno, ahí me gusta porque pareciera que fuera una planta diferente por lo que está cubriendo la otra. La voy a dejar allí, chicos. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ver qué otra cosita podríamos colocar. ¡Ah, miren! Aquí está un área, pero este peluche no. Estas. Vamos a colocar acá las princesas y juguetitos más pequeños. ¡Ah, miren! ¡Sí traje otro! ¡Qué cool! Ok, ahora tenemos tres ositos allí. ¡Ah, traje otro! ¡Qué bien! Y otro más. Ok, pero este biberón lo voy a poner acá, al igual que este otro. Porque serían como que unos biberones de descuento. No sé si se fijan que hay como que un signo allí de porcentaje. Eso nos indica que estos biberones están en un mega descuento. Vamos a dejarlos allí y vamos a seguir colocando. Ok, voy a colocar esto por acá. También tengo esta cajita de pañales, pero se me ocurre que podríamos hacer esto aquí y esto acá. Y hacemos así como que un poquito más despacio. Incluso podríamos pasar este para acá, ¿por qué no? Y dejarlos así, chicos. Un poquito más separados y que sean todos del mismo modelo. Por lo menos todos los ositos. Los dejamos allí y se ven bien lindos. Y podríamos acá hacerlos más juntitos para que puedan entrar todos. Algo así. ¡Listo! Vamos a dejarlos así, chicos. Y vamos a seguir porque hay mucho todavía por colocar. ¡Miren todo esto! La verdad es que sí traje demasiadas cosas. También traje estos bolsitos que son más grandes. Porque a mí se me ocurría que estos podrían ser como pañaleras. Ya saben que cuando van a salir a un viaje largo con el peque, tienen que llevar más cosas. Entonces, a mí se me ocurrió que estas podían ser las pañaleras de los peques. Así que las voy a dejar allí y vamos a seguir, chicos. Porque todavía nos faltan muchas cosas. A ver, tenemos estas cunitas. Vamos a hacer las cunitas por acá. Pero tenemos que quitar las bolsas para que no se metan dentro de las bolsas las cunitas. A ver, vamos a arreglarlas bien porque por lo que estoy viendo está súper complicado. A ver, a ver, quiero ponerla. ¡Ay, no se pone como quiero, chicos! Vamos a dejarla acá porque si se fijan, allí me tapa como que el ganchito. Pero acá en la esquina no se quiere poner bien. Bueno, lo voy a dejar así. La verdad es que allí sí está tapando. Y aquí... ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Qué cool! Bueno, tenemos también esta silla que sería como para un comedor o algo así. Pero tenemos que ponerla... Yo creería que allí, chicos. La voy a dejar allí. Vamos a hacerla. ¡Eso! ¡Perfecto! También traje estos mueblecitos que sirven también como para sentarse. Pero ahora tengo una duda. No sé si dejar el puff verde o poner estos mueblecitos más pequeños. Yo creería que podríamos dejar estos pequeñitos porque combinan más con el lugar. Entonces, vamos a poner uno aquí. Y creo que el otro lo podríamos poner justo al lado. ¡Listo! Y allí también podemos sentarnos. A ver, voy a poner este... ¿Qué es? Eso es un caballito. Es un pony. Vamos a dejarlo allí. Y vamos a seguir buscando. ¡Ah! ¡Miren! Aquí está otra princesita. Vamos a dejarla allí. Y vamos a seguir, chicos. A ver, creo que del otro lado también podríamos colocar pañales. Es porque no tenemos así como que ropita para peques. Así que de momento vamos a tener que colocar todos estos pañales. Nos falta uno. ¡Y listo! ¡Miren qué bonito, chicos! Hasta el momento me va gustando mucho. Solo que tenemos todavía como que muchas cosas regadas. Pero eso no importa. Ya las voy a empezar a quitar y vamos a hacer que todo se vea más cool. A ver, tenemos por acá este otro sushi. Vamos a colocarlo así. Y también voy a colocar estos cuadritos así que son como cubitos. Los voy a colocar solo tres. Vamos a dejarlos así. Y vamos... ¡Ah! Aunque preferiría colocar el morado. ¿Por qué será? Vamos a colocar acá el morado. ¡Oigan! ¡Otro biberón! ¡Qué cool! Así llenamos más ese espacio. Y creo que podríamos poner por acá... A ver, vamos a sacar a alguien porque, chicos, necesitamos ayuda para sacar esto y sacar esto. Así. Vamos a hacer que Anita se vaya y vamos a hacer que venga Lucas. Por acá. Vamos a hacer que Lucas se lleve esto. Y nos queda este peluchín. Lo voy a guardar. Este otro también. Y esto. Y esto. ¡Ah! ¡Miren el bolsito! ¡Así! ¡Qué cool! Ya me estaba como que estresando porque no encontraba el bolsito. Y sentía que estaba ese espacio vacío y no hallaba qué hacer. Ok. Ya tenemos todos los ganchitos ocupados, chicos. Y siento que se está viendo muy lindo. Vamos a continuar. Vamos... ¡Ah! Esto. ¿Dónde podríamos poner esto? Porque siento que ya todo está casi que lleno, chicos. ¿Dónde podríamos colocar estos relojs? Porque siento que también serían como que una buena compra para tu peque. A ver, voy a dejarlos acá y voy a juntar estas cositas. Pero creo que tengo otro más que sería este. Entonces tocaría como que ponerlos más juntos o hacer otra cosa mejor. ¡Miren! Creo que así me gusta más, chicos. Vamos a dejarlo así. ¿Por acá voy a colocar este cohete? ¡No! No coloquemos eso. Vamos a dejar estas dos cositas que están geniales. Y en vez de colocar este pony, voy a colocar esta princesa. ¡Qué lindo! Así todo se ve mucho más bonito. ¡Me encanta! A ver, ¿qué otra cosita será que acá podríamos colocar? ¡No! No se pueden colocar los pañales. Pero no importa. ¡No importa! Vamos a dejarlo así. Voy a colocar esta plantita por acá. Vamos a empezar a recoger, chicos. Vamos a... ¡Ay! Porque ese gatito no se... ¡Ah! ¡Listo! No cabe en esta bolsita azul, pero sí cabe en la otra. Así que vamos a guardar todo muy bien. Y vamos a dárselo a Lucas para que nos ayude. A ver, Lucas. Voy a darte esta bolsa también. ¡Ay, chicos! Estoy viendo por acá cositas bonitas. ¿Dónde las puedo poner? Voy a dejarlo... A ver, yo quisiera que se viera allí. ¡Qué cool! Voy a dejarlo allí porque realmente está bien lindo. Ok. Vamos a dejarlo así. Voy a colocar este cochecito más acá. ¿Y qué otra cosita podríamos quitar? Creo que estos globitos hay que reubicarlos. A ver, voy a colocar por acá uno. Y voy a colocar por acá adelante otro. Así. Vamos a... Aunque siento que nos hace falta un globito, chicos. Así que vamos a irnos al centro comercial. Y vamos a buscar ese globito en el piso 2. Así que vamos a venirnos por aquí. Y vamos a inflar otro globito. ¿Pero de qué color será azul? Yo creería que sí. Vamos a llevarnos uno azul y uno rosado. Así. Vamos a llevarnos estos dos. A ver. Agárralo por aquí. Y agárralo por acá. Listo, chicos. Ahora vamos a llevarlos acá. Por cierto, si tú no quieres hacer la tienda para peques acá, también lo puedes hacer en la otra tienda. Es decir, en esta tienda también puedes hacer tu tienda para peques. Y seguro te va a quedar... ¡Uy! ¿Qué es esto? Hay un poquito de ropa tirada. Ok. Vamos a recogerla y vamos a dejarla así. Listo, chicos. Vamos a dejar esto así. ¡Ay! Esto me gusta. Podríamos llevarlo. Esto que tiene esta chica en la cabeza. Creo que podríamos llevarlo. También como para ponerlo en el maniquí. Así que se lo vamos a dar a alguien. Pero no puede ser Anita. Porque Anita ya tiene demasiadas cosas. Pobrecita. Ok. Vamos a regresarnos acá y vamos a colocar los globitos. A ver. Yo y Dieguito. Vamos a sacar las cositas. Voy a poner este globito. ¡No se pone, chicos! ¿Qué pasa? Bueno, ya ahorita lo vamos a resolver. Pero tenemos que poner este globito de este lado. Ya creo que sé más o menos qué es lo que está pasando. Nos vamos a salir. Vamos a volver a entrar. Y miren. El globito empieza a flotar. Eso está genial. Ok. Estas chicas se salieron. Así que vamos a meterlas de nuevo acá. Y a ver. Listo. Cerramos y ya todo queda perfecto. Ok. Nos faltaron estas dos cositas. Pero ¿dónde se pueden colocar? Yo creería que aquí quedarían bien. Y allí las personas las pueden llevar. A ver. ¿Qué hace esto aquí? ¡No! Chicos. ¿Qué pasó? Esa ropa apareció mágicamente allí. Así que vamos a quitarla. Y vamos a agarrar esto que tiene Diequito acá. Se lo voy a poner en la cabecita. Y miren qué lindo se ve. Y bueno, chicos. Ahora sí. Les quiero mostrar cómo quedó la tienda. Miren esto. Por acá tenemos estas bolsitas. Acá tenemos los biberones en descuento. Por supuesto. Si están agotados se pueden sentar acá. Y vamos a ver más allá. Miren. Tenemos pañales. Tenemos todo lo que el Peque necesita. Bolsitos, pañaleras, biberones. Y también estos que son como walkie-talkies. Ya saben. Eso es para estar siempre en contacto con el bebé. O bueno. En contacto no como tal. Porque no nos va a responder. Pero vamos a saber si necesita algo. Lo pueden dejar en su habitación. Y va a funcionar genial. Y así chicos. Ha quedado nuestra tienda para Peques. Si quieres que haga alguna otra cosa. Puedes dejarla en los comentarios. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós.